Bueno amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy os vengo a hablaros de una noticia de los que conozcáis el mundo de virtualización, de máquinas virtuales y demás, que os vengo a traer por aquí os voy a poner en pantalla grande que es que Vmware Workstation, que era la versión de pago de Vmware, que seguro que más de uno como algún conocido como decía, seguro que más de alguno o habíais trapichado con él y lo teníais pues hoy os da la versión gratis que Vmware Player que a consecuencia de esto que voy a contar va a dejar de existir y es que Vmware Workstation y Fusion Pro Fusion es para Mac y Workstation es para Windows, Linux, va a ser gratuito para uso doméstico para uso particular aquí en la versión 17, en la versión 13 como ves por aquí a la hora de instar, lo que tienes que hacerle es darle usar Vmware Workstation 17 para uso personal, para no tener que meter licencia para uso empresarial o corporativo comercial, como dicen ahí vale, si os fijáis por aquí pues en la noticia que tenemos por aquí pues dicen que eso, las versiones Workstation Player y Fusion Player que eran las gratuitas van a dejar ya de existir porque ya no tendrían no tendrían sentido de ser como estas mira, por aquí tenemos otra persona que se han hecho eco la verdad es que han copiado y pegado el mismo hasta la imagen se han copiado y demás y nada ¿qué queríais para descargarlo? pues nos iríamos por aquí a la web Vmware y aquí elegirías que tienes que tienes Smart Fusion que tienes Windows o Linux Workstation Pro esto por el que no lo conozca que a lo mejor lo ha dado por hecho os va a permitir instalar máquinas virtuales en vuestro ordenador por ejemplo para probar Linux en Windows o al revés para tienes Linux y tener una máquina en Windows probar Windows 11 Wi-Fi Calilinus lo que quieras o más y demás entonces le damos aquí se nos va a abrir la página bueno pues ahora sí os voy a explicar porque tiene su aquel aparte que la web estuvo un poco saturada hay que tener en cuenta vamos a ver esto aquí en pantalla completa que nos va a pedir os dejaré la dirección correcta y demás un usuario con traseña de un correo y como es normal pues no lo vamos a tener aquí por aquí debería salir login y demás pero la página nueva fina tienes que quitar las cookies y cosas aceptarlas todas y eso bueno conclusión que yo ya lo tengo por aquí para que lo podáis ver y aquí nos vamos a registrar con nuestra cuenta con la que queramos ¿vale? para poder así iniciar sesión una vez que ya nos hayamos registrado nos mandaron código de más podremos irnos a la web de esta Bradcont que a veces que la ha adquirido vmware y demás yo no lo había oído antes y ya poder así acceder desde aquí tenemos ya acceso a la plataforma tenemos que darle aquí aquí a pasar y por aquí si nos volvemos al enlace que os dejaré en mi página web o de su propio blog y ya accedemos como nos hemos logueado al final es que es un jaleo porque te redige a mil sitios y por eso es una castaña y ya aquí como veis vamos a poder descargarlo tendremos que dar a seleccionar a uso personal ¿vale? uso personal use Windows o Linux ¿vale? Workstation para Windows y Linux y la fusión para Math ¿vale? pues nada le das aquí a Windows y le das a ellas aquí pero aquí no acaba la cosa luego te va a pedir unos datos para que te registres y y que ya procedas con lo que viene siendo la descarga ¿vale? entonces nada pues ya le doyamos aquí y descargaríamos lo llenas esos datos con lo que tú quieras y ya está una vez que lo tengamos descargado es cuestión de ejecutarlo le damos por aquí ejecutamos y nada pues simplemente lo vamos a instalar vale como el instalador se me ha puesto la otra pantalla pues lo pongo por aquí ¿vale? luego haré un zoom como otras veces le damos aquí a aceptar vamos a siguiente y lo importante bueno esto lo puedes darle si quieres o no dependerá del caso aquí a siguiente siguiente y llegará un momento yo antes estaba haciendo la prueba y demás que te dirá la licencia que quieres poner ¿vale? en este caso pues le tienes que dar a uso personal la primera opción bueno por aquí lo tenéis cuando terminéis la instalación le dais a finalizar que os dirá que se ha completado correctamente aquí a finalizar ¿vale? y ahora al ejecutar y al abrirlo por primera vez nos va a salir aquí veis el tema de la licencia y tenemos que darle al primero al personal user le damos a continuar y como vais a ver ahí ya pues lo podemos usar sin problema le damos a finalizar y aquí vamos a poder crear nuestras máquinas virtuales y demás abrir otras que tengamos existentes y toda la pesca ¿vale? y con esto ya dejaría estar el project VMWare el project con funcionamiento y usaríamos webstation para windows como decía y fusion para mat cualquier cosa ya sabéis dejar comentario darle un like suscribiros que es gratis si tenéis dudas en la comunidad de discord y telegram os pueden echar una mano y si queréis ofertas de netflix y demás en la descripción de ahí enlace afiliado para ser algo más baratico nos vemos amigos hasta luego de ahí y y ¡Gracias!